Si no tenemos la palabra libre, entonces no tenemos un país libre. Expresarse libremente, sin temor a la represalia gubernamental. Eso es entre comillas, ¿no? Porque pues ya se han visto muchos casos que no, como que no es tan así como está escrito en la constitución. Pero bueno, sigamos. Sin embargo, amigos, la censura en línea ha puesto en cuestión la aplicación de esta libertad en el contexto de Internet y las redes sociales. Algunos argumentan que la censura en línea es necesaria para proteger a los individuos de la difusión de información falsa o dañina. Esto es entendible, lógicamente. Pero mientras otros sostienen que la censura en línea limita la libertad de expresión y puede utilizarse para silenciar voces disidentes. Voces que estén en contra de una opinión verdadera, de una propuesta verdadera, de un cambio real, como lo propone el patriota. Simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple. Just like dominoes, one by one, they'll go down. Y persigue diciendo el patriota, amigos, si se permite que este derecho tan fundamental perezca, el resto de nuestros derechos y libertades se derrumbarán como fichas de dominó. Caerán uno por uno. Más claro no puede estar, amigos patriotas. La agenda anticensura del Titán se centra en garantizar que todas las personas tengan el derecho a expresarse libremente en línea sin miedo a represalias. No te olvides de dejar nuestros comentarios para que nos sigas apoyando ya que pues algunos videos nos han omitido algunas cosas. Pero bueno, seguimos adelante porque no nos van a callar. Y dime tú, por favor, qué opinas al respecto. Un abrazo para todos de todo corazón. Dios me lo siga bendiciendo en estas fiestas navideñas y Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta una próxima emisión. Chao. Chao. Gracias.